Chilango S-Shop Para grabación en nuestra computadora Nos ofrece 6 canales Vamos a analizar de cerca este producto Y vamos a conocer todos sus atributos Que nos ofrece Recuerda que estas en Chilango S-Shop Bien que nos ofrece este producto Nos ofrece un cable Un cable de corriente con eliminador Para alimentarla de corriente Nos ofrece un cable USB De tipo B a 2.0 Para conectarlo a la computadora Y bien vamos a analizar físicamente sus canales Vámonos al canal número 1 Nos ofrece la entrada XLR O para micrófono Nos ofrece una entrada de línea En 6.3 milímetros Y nos ofrece una perilla de ganancia Nos ofrece una perilla de compresor Un ecualizador a 3 bandas Agudo, medio y bajo Una perilla de efecto Nos ofrece en color negro Una perilla de paneo Y la perilla de nivel Canal número 1 Esas características van a ser similares En casi los 6 canales Vámonos a la primera diferencia Que existe en nuestra mixer Vámonos al canal 3 y 4 La primera diferencia En canal 3 y 4 Es que ya no nos ofrece XLR Ni la perilla de ganancia Se convierte en L y R En jacks de 6.3 milímetros De igual forma en el canal 5 y 6 Como podemos observar Tampoco ya nos ofrece el compresor Ya no tenemos compresor En estos 4 canales A otra diferencia de estos 4 canales Es que son compartidos en 2 canales En la parte superior De estos 4 canales compartidos Tenemos el área de Aux Return En estéreo L y R En 6.3 milímetros Tenemos para FX Send Un jack en 6.3 milímetros Y a un costado Tenemos el jack 6.3 milímetros Para los audífonos Tenemos en la parte de abajo De los audífonos Tenemos Control Room Out En 6.3 milímetros El Main Out En L y R Igual 6.3 milímetros Aquí tenemos el área de Tape O el área de Dos Track Tenemos Tape In Y Tape Out En la parte de abajo Tenemos el Aux Return En color rojo Para identificarlo Con los demás canales Tenemos dos botones Para seleccionar Que vamos a utilizar Si los audífonos O el Control Room Y en la parte de abajo Es para Todo Main Mix Para nosotros Seleccionar el USB Con el Main Volumen de audífonos O Control Room En la parte de arriba Tenemos un botón rojo Que es para el Phantom Power Indicador de Phantom Power Indicador de encendido Y el decibelómetro En verde Amarillo y rojo Y por último Nuestra perilla de nivel De Main Mix Como podemos apreciar En la parte trasera Solamente ubicamos La toma de corriente Tipo AC Y la entrada Para el USB Tipo B Vamos a hacer un ejemplo Rápidamente De como utilizarla Como interfaz Bien vamos a hacer El ejemplo Rápidamente De como utilizarla Como interfaz Y para esto Tenemos que conectar Nuestra Mixer Con la computadora Con el cable USB Que nos ofrecen Nosotros ya mandamos A señal A unos altavoces Para verificar El sonido Tenemos conectado Un micrófono dinámico Vamos a probar Que tenga señal Ok 2 Si ok Ahora abrimos Nuestro software Para grabación Ponemos a grabar Chilango Eshop Zenix Q802 USB Chilango Eshop Ponemos pausa Nuestra grabación Seleccionamos Lo que vayamos A querer que se escuche Para poder escuchar El regreso De la computadora Tenemos que presionar El botón To main mix Lo reproducimos Chilango Eshop Zenix Q802 USB Chilango Eshop Así es de sencillo Utilizarla Como interfaz Nuestra mixer De la marca Behringer De la familia Zenix modelo Q802 USB Ok después de ver Este ejemplo De como utilizarla Como interfaz Bueno nos dimos cuenta La conocimos físicamente Que es una mixer Útil Y bastante completa Recuerden que es el modelo Zenix Q802 USB Y recuerden que nosotros Ya tenemos a la venta Este producto Para todos ustedes Aquí con nosotros En Chilango Eshop Un sano Chilango Tan Lo X X 17 ia